Hola amigos y bienvenidos a Preguntas de la Ciencia 2016, un programa en el que damos respuestas científicas a preguntas científicas. Esta vez vamos a hablar de la Tierra. Y es que muchas personas se preguntan si la Tierra es plana como un disco o es redonda como esta pelota. Un concepto que intentaremos aclarar del todo en este vídeo programa. Los defensores de esta teoría nos cuentan que la Tierra no es un planeta, sino que es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros rodeando la Antártida. El día y la noche en la Tierra ocurre debido a que el Sol y la Luna son esferas que se mueven a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. En el caso de las estrellas ocurriría lo mismo. A esa velocidad las esferas celestes iluminarían las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. Una de las páginas web donde dan pie a esta hipótesis es la famosa página Enclosed World, que se dedica a investigar y demostrar con supuestas evidencias que la Tierra, tal como la conocemos, es un gigantesco disco con una cúpula a su alrededor. Los investigadores de este tipo de webs aseguran que la Tierra plana está protegida por una cúpula de cristal gigante, cuya superficie no es visible desde ningún avión comercial. Todo aquel que intente salir desaparecería en un vórtice espaciotemporal como los que se ven en algunos vídeos. Esto choca directamente con los viajes espaciales y con todas las evidencias, pero los que creen en esta hipótesis afirman con toda seguridad que todos los viajes espaciales y las imágenes tomadas desde el espacio son falsas, a pesar de que son millones. Según los defensores de la Tierra plana, en los años 50 se hicieron pruebas nucleares para destruir la cúpula de cristal que rodea la Tierra sin éxito. Fue entonces cuando todas las pruebas fallaron. Comenzaron con la carrera espacial y los alunizajes, en un intento de convencer al mundo de que vivimos en otra realidad. Los defensores de esta teoría también aseguran que la fuerza de la gravedad es un invento y que todo depende de la fuerza centrífuga y un movimiento específico de la Tierra y del Sol. Ahora bien, cuando tratamos de aplicar la física, las matemáticas o cualquier fundamento teórico práctico a estas hipótesis, observamos que se desmorona rápidamente, ya que la hipótesis de la Tierra plana sencillamente no tiene sentido desde el punto de vista físico y menos desde el astronómico. Simplemente va en contra de la naturaleza tal y como la conocemos. En efecto, cualquier persona que sepa de trigonometría sabe que podemos determinar la circunferencia de toda la Tierra midiendo la sombra que se proyecta en dos obeliscos situados a la misma hora pero en distintos lugares diferentes de la Tierra. Eso mismo hizo en el año 250 antes de Cristo el famoso matemático y astrónomo Eratóstenes y descubrió que la longitud de la circunferencia de la Tierra rondaría casi los 40.000 kilómetros. Es decir, con un error de menos del 1%. Nos parece increíble que hace 2.300 años la gente ya casi prácticamente estuviera segura de que la Tierra es una esfera plana y que hoy en día lo duden. Los que creen en la Tierra plana creen que la Tierra sería una especie de disco y que el sol giraría alrededor de la Tierra tal y como se muestra en la figura. Pero alguna persona dirá, vaya, pero es que si gira así no existirían las estaciones, ya que se iluminaría siempre, de la misma forma. Pero los que creen en la Tierra plana dicen que no giran siempre igual. Pero lo cierto es que aunque gires el sol y la luna de forma diferente cada cierto tiempo, nunca va a coincidir con la realidad. De hecho, en el ecuador la noche siempre duraría más que el día en vez de durar como lo duró siempre, 12 horas de día y 12 horas de noche. Y además, con el cambio de giro del sol, para dar explicación a las estaciones, todavía el desfase sería mayor. Evidentemente, si la luna y el sol giran alrededor de la Tierra y la Tierra es plana y giran a 4.000 kilómetros de altura, muchos preguntaréis ¿cómo se formarían los eclipses? ¿Y cómo serían los eclipses de luna? Sí, esos en los que la Tierra taparía la luna. Por cierto, ¿y cuando los planetas tapan el sol? ¿Cómo explicarían los terraplanistas el paso de planetas por delante del sol y los cometas? Las explicaciones que suelen dar los terraplanistas son del calibre de que una supuesta sombra de repente aparece delante del sol. Una sombra que aparece por arte de magia. Evidentemente, no tiene validez. ¿Es que la luna solo se vería de noche y el sol de día? Esto, la verdad, no concuerda con la realidad. Aunque los terraplanistas dicen que la luna está en una órbita por debajo del sol y que gira más rápido, de manera que cada cierto tiempo taparía el sol. Pero esto tiene lagunas, ya que si fuera de esta manera tendríamos decenas de eclipses totales de sol. Y esto evidentemente no es así. Si la Tierra no es esférica, entonces el sol no puede ocultarse en una mitad alumbrando a otra. Según los terraplanistas, el sol siempre está encima de nosotros, pero a veces parece bajar. Y todo esto lo hace por perspectiva. No hace falta ser muy inteligente ni muy listo en perspectivas para ver que si la Tierra fuera plana no habría tal perspectiva. Evidentemente, la Tierra desde un avión, si fuera plana, la veríamos completamente plana en kilómetros y kilómetros. Y si el día estuviera perfectamente despejado, podríamos ver edificios de una ciudad lejana incluso a cientos de kilómetros. Y con un telescopio, podríamos verla incluso a miles de kilómetros. De hecho, si viajas en un avión, ya es evidente la curvatura de la Tierra. Esta equivalencia es fácilmente calculable mediante ecuaciones matemáticas y corresponde más o menos a ver una curvatura de una esfera de 10 metros de diámetro a una distancia de 50 centímetros. Buena pregunta. Uno que defienda la teoría de la Tierra plana dirá algo así como caprichos de la naturaleza. Pero si estudias lo que es el equilibrio hidrostático, te darás cuenta de que si la Tierra fuera plana, colapsaría inmediatamente en una esfera. Algo que han hecho todos los cuerpos esféricos que vemos cada noche y que llamamos planetas. Y no lo digo yo, lo dice la fuerza de la gravedad. Sí, la misma que a Newton hizo que le golpeara una manzana en la cabeza y la misma que no existe en el espacio. Por eso los astronautas tienen esos pelos de punta cuando están en el espacio. Sin embargo, los que creen en la hipótesis de la Tierra plana se han inventado que el disco de la Tierra va hacia arriba a gran velocidad y que esa sensación de gravedad la tenemos a medida que el disco va hacia arriba. De esa manera nos mantendríamos pegados al suelo. Pero de ser así, sabiendo que la Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad, habríamos acelerado tanto que para seguir conservando esta fuerza que nos mantiene pegados al suelo, estaríamos viajando actualmente a la velocidad de la luz. Con lo cual, la Tierra plana no podría estar acelerándose continuamente a través del espacio. Esto ocurre porque los terraplanistas confunden velocidad con aceleración. Bueno, en primer lugar, si la Tierra fuera plana o un disco, no existiría el efecto Coriolis, que es el que hace que las tormentas del norte giren hacia la derecha y las tormentas del sur hacia la izquierda. Pero claro, eso solo es posible si vivimos en una esfera. En efecto, si tuviéramos una Tierra plana, como esto, y tuviéramos una cúpula alrededor con estrellas, veríamos siempre las mismas estrellas. Si la Tierra fuera plana y girara así, los de aquí verían las mismas estrellas que los de aquí, las acabarían viendo igual. Si no es de noche, es al atardecer y si no, en otro momento. Pero claro, esto, por desgracia, para los terraplanistas, es imposible con la Tierra redonda, dado que hay muchas estrellas que solo son exclusivas del hemisferio norte y hay otras muchas estrellas que son exclusivas del hemisferio sur. Por ejemplo, la estrella polar es exclusiva del hemisferio norte, es decir, solo se ve en el hemisferio norte. Y, por ejemplo, Alfa Centauri, que por cierto, es la estrella que más cercana está a nuestro planeta después de nuestro sol, solamente se ve en el hemisferio sur. Esto solo quiere decir una cosa, que la Tierra es una esfera. Lo más increíble es toda la evidencia de vídeo y fotográfica que tenemos en nuestros tiempos de nuestro hermoso planeta azul. Evidencia que se hace patente lanzando simplemente un globo a la estratosfera, como hace la gente últimamente casi todos los días. Lo más gracioso es que los terraplanistas no pueden creer en la Tierra hueca, porque si la Tierra es plana no puede ser hueca, por lo tanto entran en conflicto con los que creen en la Tierra hueca. En fin, amigos, pregunta resuelta. La Tierra no es plana, es una esfera, como esto.